La Nebula 23 La cadena tan, oh, pero cuarto tan, oh, pero la gata tan, oh, migo teca tan, oh, la cadena tan, oh, pero cuarto tan, oh, la gata tan open. Y si a tu beba yo la echo más, no la juegues a open cuando le dé, si ella quiere seguir contigo, puede ser loca, yo me salvé. Y si a tu beba yo la echo más, no la juegues a open cuando le dé, si ella quiere seguir contigo, puede ser loca, yo me salvé. Open 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 Y que me estoy buscando, ¿y el sonido eh tuy? Quiero que tu me digas acá. Y si a tu jeva yo la echo más, no la droit dejar open cuando le dé. Si ella quiere seguir contigo, pues esa loca yo me salve. Y si a tu jeva yo la echo más, no la droit dejar open cuando le dé. Si ella quiere seguir contigo, pues esa loca yo me salve. Open, 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 open… Cadena tan open, los guardos tan open, Pues la gata tan oh, pico te gata oh La cadena tan oh, pues los guardos tan oh Pues la gata tan oh, y con lo que yo toco tan oh La cadena tan oh, pues los guardos tan oh Pues la gata tan oh, pico te gata oh La cadena tan oh, pues los guardos tan oh Ya, ay, con lo que yo toco tan oh Dígale a Romo Sandro que se va a joder Si me daba vallata pena no tengo que ver Y ahora yo me desayuno con la mujer Y quiero un par de gata que me bailen pero en gola ley Y es que si no me va a tirar pues no me frenes Que no te va a subir en el B&M Ya tengo otra gata que me está tirando por el DM Y este bicho nunca se detiene Y si a tu jeba yo le echo más No la voy a dejar open cuando le de Si ella quiere seguir contigo Pues esa loca yo me salve Y si a tu jeba yo le echo más No la voy a dejar open cuando le de Si ella quiere seguir contigo Pues esa loca yo me salve Open 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 La cadena están oh, en los guardos están oh, en la gasta están oh. Y todo lo que yo toco está open. Ven, 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 ven. Ay, todo lo que yo toco está open. Ni dándole gabela, ya me ven la placa Flemen Beretta, la Cone, Easy Bully Music en la casa Oye, en los fucking botoncitos te lo dije Que aquí rapima el escenario Dile que nos fuimos, yo, Meru Con la base llena Que no estamos en gente, que sigan remando Que ya nosotros andamos en jet privado Que no estamos en bulla Oye, rayón de lo mío personal Ya, la nebula 23 Oye, Domi No, no, no Oye, Fernando Esa mujer es tan open conmigo Dile que nos fuimos pa' Colombia, mijo Yo le dije a ustedes que me ibas a ir por los 411 La Beretta en la casa La nebula 23